Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos en el libro de Mateo capítulo 1 verso 21. Hablando acerca del nacimiento de Jesús y de los eventos y profecías que se cumplirían en él, un ángel hablando con María dice lo siguiente, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús pero también anuncia su obra y vemos que la obra de Cristo Jesús era salvar al pueblo de sus pecados. Algunas personas creen que Jesús ha venido para cumplir todos los deseos del hombre, cual lámpara mágica de aladino pero no es así. Jesús ha venido para cumplir el deseo del Padre y ese deseo es poder establecer un puente de reconciliación entre él y el hombre. Dios no necesita reconciliarse con el hombre, pero nosotros debemos reconciliarnos con Dios y Jesús vino como ese agente reconciliador. De manera que aquí en esta profecía, en este anuncio, se ratifica el llamado de Jesús, salvar al pueblo de sus pecados. Estamos en una época donde se celebra Navidad, donde se comparte regalos, se recuerda lo que ha sucedido en el año, se hacen planes para el próximo año, pero la invitación que quiero que tengamos en esta oportunidad es recordar en realidad quién es Jesús y a qué vino Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el regalo de Dios para nosotros y vino para que podamos tener salvación en su nombre. Su nombre significa Jehová es salvación. Así que te invito a considerar este llamado y esta obra de Cristo Jesús. Si no tienes todavía una relación con Dios, si sientes culpabilidad por tus pecados, en Cristo puedes ser limpiado y puedes ser reconciliado con Dios. Para eso el Padre lo ha dado al mundo, para que el hombre pueda ser salvo. Así que la Navidad radica en realidad en Jesús, en que Dios se hizo hombre por nosotros para que podamos tener una esperanza de vida eterna. Reflexiona en esto, que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.